Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más que tiene relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos la preocupación del piloto asturiano Fernando Alonso por los pilotos jóvenes de la Fórmula 1 es bastante evidente y bueno, como él dice aquí, ojalá me escuchen, bueno, como sabemos el piloto español oriundo de Oviedo Asturias, piloto oficial de Aston Martin posee todos los récords de veteranía debajo del brazo, ahora muestra su preocupación por las nuevas generaciones y bueno, y todo hace indicar que este 2024 sería ya la última temporada de Fernando Alonso en la Fórmula 1 y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, la Fórmula 1 es ampliamente conocida por su elitismo y por la injusticia que muchas veces marca la trayectoria de pilotos excelentes pero que no estuvieron en el lugar y en el momento oportuno y bueno, así ocurre en este mundo como en otras categorías deportivas de automovilismo de la más exigente siempre atravesadas por la dificultad con el propósito de encontrar una oportunidad y tener la posibilidad de fianzarse y bueno, en este sentido el Gran Circo atraviesa en el momento de hoy en día un problema con la continuidad de las jóvenes promesas que ve mucho asiento a la parrilla bloqueados por pilotos consolidados y con mucha experiencia que se toman como valor de referencia independientemente de su potencial y bueno, algo así como una apuesta segura en lugar de arriesgar con debutantes que pueden no salir tan bien y bueno y es que pese a los lazos que pretenden establecer entre la Fórmula 1 y las categorías de formación lo cierto es que no consiguieron cubrir un abismo del que ahora se refirió Fernando Alonso en alusión a la falta de tiempo de pruebas para jóvenes pilotos antes de dar el gran salto al Gran Circo pues bueno, con esto el piloto español oriundo de Oviedo Asturias, piloto oficial de Aston Martin dio continuidad con estos argumentos a una de sus últimas demandas de recuperar tiempo de pruebas en Fórmula 1 algo estrictamente limitado en los años recientes y bueno, para ello el veterano bicampeo mundial oriundo de Oviedo Asturias optó esta vez por incidir en la problemática de los aspirantes a la Fórmula 1 incluso debutantes que apenas cuentan como oportunidades reales para mostrar su talento a manos de monoplaza reales Fórmula 1 y bueno, la Fórmula 1 es un deporte duro, no hay regalo, no hay mucho tiempo será bueno ver que realicen un poco más de pruebas y hay un par de equipos grandes que pueden permitirse el lujo en manejar un coche viejo y establecer un programa como tal vez para pilotos de F2 Antonelli leí que hará un programa esta temporada algunos equipos grandes pueden permitírselo pero todavía no se trata de una preparación y pruebas adecuadas los equipos ya están tan estresados con el límite presupuestario y todo el personal que viaja alrededor del mundo para estas 24 carreras creo que es bastante imposible crear un equipo de pruebas como en el pasado para preparar realmente a un piloto joven y ni siquiera tenemos pruebas invierno incluso si asciendes a un debutante tendrá un día y medio antes de comenzar el mundial así que eso probablemente impide que algunos de los jefes de equipo promuevan realmente a un piloto joven hay muchas cosas que están mal en el deporte y a veces alzamos nuestra voz pero espero que alguien escuche eso valoraba el mismísimo Fernando Alonso el piloto más experimentado de la historia de la Fórmula 1 remarcando su compromiso con la nueva generación de piloto a priori sufren más la falta de pruebas y tiempo de test en general en una Fórmula 1 constreñida y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao y bueno, con esto me ha gustado